¡Suscríbete! No, paso por paso no, señor. Usted tiene que buscar una tarjeta de débito, una tarjeta de débito de jubilación o sueldo para que usted vaya a un cajero automático hoy día. Eso, nada más, caballero. Ah, bueno, dale. ¡Mírame! Pero yo no tengo el número de tarjeta acá. ¿Cómo puedo hacer para hacer eso? Está hablando usted, señor, que no se le pide el número de tarjeta, no se le pide clave. Tiene que montar una tarjeta en plástico, caballero, y presentarse a un cajero automático. Ah, ¿y pone los números que me da usted? Efectivamente, mismo. Ah, bueno. ¿Y tiene que ser ya eso? Tiene que ser ya, señor. Sí, porque yo no estoy cerca de un cajero ahora. ¿Cómo? No estoy cerca de un cajero, ¿tiene que ser ya? Señor, escúcheme, por favor, y quiero que usted no me quede a la rota con la cuadra para que usted me va a perder el tiempo. Usted también yo la busque. Si usted, ¿a cuántas cuadras tiene el cajero automático? Vígame, yo creo que es el que tiene usted. ¿Usted tiene un cajero automático? Como a tres cuadras, más o menos. Tres cuadras, ¿te parece mucho? Y no, pero no le quiero hacer gastar teléfono a usted tampoco. Pero siente que eso es de estos políticos, por gasto de gobierno, caballero. Ah, perfecto. ¿Quién es la tarjeta de delito? ¿Usted está ahí? La toque a buscar. Está mi suegra en el auto esperándome. Bueno, vamos a buscar la tarjeta de delito de su suelo, de su suelo, y vamos a cargar el automático, vaya con su suelo, para que usted directamente ingrese los sistemas. Señor, usted tiene que ir con la tarjeta, preste mucha atención. Tiene que ingresar la tarjeta de su suelo, ingresar la clave de su suelo, y ingresar la clave de su suelo, y ingresar siempre la ciudad, ¿bien? Ahí tiene que estar al menú de seleccionar la clave, al menú de la seleccionada. Por lo que no, pero con la clave, señor, ¿bien? Ahí con el otro, tenga la clave de la clave, el código, que son seis dígitos, ¿bien? La clave de la seleccionada es que va a tener acceso a gente. Ahí usted va a poder verlo en el secado, su primer nombre, su segundo nombre, su aprecio, su DNI, y los 20 metros en efectivo, ¿bien? Usted va a confirmar el carácter automático elevado a un carácter, y más de 20 metros en efectivo que usted tiene el código, ¿bien? Los tipos que los guardan, los conservan, y evidentemente se le va a brindar un turno, cuando usted se puede presentar, si necesita el uso de la semana, y el dinero se inscribió en quien se lo retira hoy, ¿bien? Eso no más, ¿bien? Perfecto, listo, listo. Yo ya la voy a buscar, entonces. ¿Estás seguro que a nombre mío, no? No me vaya a depositar otro. No, 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 no. Señor, por Dios, quiero que te pongas, ¿bien? Y porque yo quiero, yo me anoté para salir beneficiado, pero yo quiero saber si está a nombre de Pablo Damián Jormet. Con un mentiroso, porque mi nombre no es Pablo, querido. Y mi documento no es ese, y vos me dijiste que era ese. Bueno, decíste, si quieres recibir esto, pide que me hace tiempo, puede ser el mundo así. Y así te ponte a que rigo, usted habla más guay. Por transfuga como vos estamos así, querido. Chao. 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 Chao.